Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy vengo a enseñaros algo bastante curioso acerca de XRP y de Ripple, y es que han ido saliendo diferentes noticias acerca de los juicios y demás, que no quiero que os lo perdáis. Antes de nada, quiero recordaros que aquí en el canal de ZTrading, cada día vamos a estar subiendo de entre 3 a 5 vídeos hablando de diferentes proyectos criptográficos, ya sean pues en este caso XRP, nuevos criptoproyectos, tenemos de Luna, tenemos de Shiba Inu, de Cardano y de infinidad de proyectos criptográficos. En fin, vamos a ir con la primera noticia que la verdad que deja mucho que desear, y es que la comunidad de XRP se prepara para una lucha prolongada con la SEC en medio de las esperadas apelaciones por una victoria total. Y es que creo que ya somos muchos de los holders de esta criptomoneda que estamos deseando que todo esto llegue a su final. Incluso hay gente que ya ha visto por ahí que dicen, es que me da igual ganar o perder, pero quiero tener ya una decisión final para saber qué hacer con mi inversión. Porque tenemos a personas que invirtieron hace 5 años, en donde el token básicamente tiene un precio similar a aquella fecha, que se han estado comiendo todas las grandes desgracias, todas las denuncias, toda la infinidad de problemas que hemos llegado a tener, y que a día de hoy pues lógicamente están buscando la cosa, decir, hey, quiero que salga ya alguna decisión para saber si me merece la pena seguir holdeando la criptomoneda, seguir adelante, o si directamente lo mejor va a ser coger mis cosas e irme a otro criptoproyecto. Y es que fijaros lo que nos dicen por aquí. La larga batalla legal entre la Comisión de Valores de Estados Unidos y Ripple, pues básicamente está en una etapa crucial. Y es que un juez magistrado aprobó una moción para que la SEC coordene a Ripple a proporcionar ciertos documentos y contratos relacionados con las ventas institucionales. Como ya sabéis, en estos últimos días estuvimos viendo cómo Ripple, en la fase de remedios, pues estaba rechazando todo lo que le estaba pidiendo la SEC. Y una de estas cosas era que les enseñasen un informe de varios años atrás, en donde se viesen todas las ventas, compras y demás de todo lo que han estado haciendo con el dinero de la empresa. Para de esta forma poder llegar a destapar si habían ventas que no se tenían que haber hecho, a dónde se habían vendido y qué era lo que llegaba a ocurrir. Ripple de primeras dijo, oye, nosotros no tenemos nada que ocultar, vamos a venir aquí porque somos legales y lo estamos haciendo todo bien. Pero en el momento que se le ha solicitado todo esto, todas han sido excusas y se han ido agarrando a diferentes puntos de la ley para intentar evitar enseñar todo esto. A lo que al final, pues básicamente, la jueza Saras ha estado dictaminando que pueden pedir esta información y que Ripple tiene hasta el día 12 para poder entregar todo esto. Pese a que al final han pedido pues una extensión de tiempo, que ahora está por verse si la aceptan o no. En donde Ripple lo ha solicitado, la SEC ha dicho que le parece bien. Pero por otro lado tenemos a la jueza Sara, que es la que va a tener que dictaminar si realmente lo ve bien, si lo paran o qué es lo que tiene que ocurrir. Como vemos por aquí, nos dicen, en un fallo de julio de 2023, la jueza del Tribunal de Distrito, Annalisa Torres, concluyó que las ventas de XRP en Bolsar no constituían transacciones de valores. Sin embargo, el tribunal también dictaminó que las ventas institucionales de XRP eran transacciones de valores ilegales. Un hecho que ahora, pues básicamente, se ha establecido como parte del proceso en reparación en curso. No obstante, otro tanto, pues como vemos por aquí, tanto Ripple como la SEC quieren victorias integrales por varias razones. Y es que no quieren llegar a un acuerdo, ya se ha intentado y no se han puesto ninguna de las partes de acuerdo con algo. Y es que todos buscan una victoria legal. Por un lado, la SEC para intentar no tener que cambiar leyes ni nada por el estilo dentro de los Estados Unidos para poder seguir atacando a las criptomonedas. Y por otro lado, tenemos a Ripple, que en el caso de no conseguir ganar al 100%, va a tener diferentes problemas, multas y diferentes restricciones, las cuales pueden acabar haciendo que la propia compañía acabe en el desastre y acabe, pues lógicamente, en una gran bancarrota. Así que ambas partes van a seguir con todo este litigio de forma, pues bueno, casi permanente. Al menos va a perdurar en el tiempo. Y nos tocará esperar para ver qué es lo que llega a ocurrir. Así que a todos los holders que, pues básicamente, estamos invirtiendo en esta criptomoneda, nos queda bastante tiempo de espera y nos quedará estar al tanto para ver qué es lo que llega a ocurrir mucho más adelante. La siguiente noticia la tenemos por aquí. El exdirector de Ripple dice que pronto habrán grandes noticias para lo que viene siendo el propio proyecto criptográfico. Y es que este adelanto provino de Sean McBride, un líder de adquisición de talentos que se desempeñó como director de adquisición de talento global de Ripple durante más de dos años. En este caso, como vemos, ha estado publicando dentro de Twitter grandes noticias provenientes de Ripple y XRP en los próximos días. Lo que ha llegado a desencadenar que haya muchísima gente contenta y estando al tanto de estas noticias para ver qué es lo que puede llegar a ocurrir y qué son estas grandes noticias. Y que, lógicamente, todo esto repercuta en lo que son los precios. Como vemos, mientras que algunos defensores expresaron entusiasmo anticipado, el desarrollo desconocido, otros mostraron menos entusiasmo citando un patrón pasado de revelaciones anteriores que resultaron decepciones sin ningún impacto positivo visible dentro del ecosistema. Y es que siempre que se ha estado diciendo que van a venir grandes cosas y demás con Ripple, parece ser que el mercado está a la contra. Dicen, hey, habéis sacado esto, me parece genial. El precio no va a subir ni va a pasar absolutamente nada. Así que tened mucho cuidado porque volvemos hacia abajo. Y es lo que otros inversores, holders y demás le han estado diciendo. Que si esta vez estas especulaciones y lo que se nos está intentando vender es realmente algo interesante y va a hacer que el proyecto acabe subiendo o si al final lo único que va a llegar a ocurrir es que vamos a acabar cayendo de precio. Como vemos, en particular han habido múltiples casos en los que los principales gigantes financieros anunciaron interacciones de utilizar XRP o los productos de Ripple para sus servicios, pero no cumplieron con los planes. Algunas de estas empresas llegaron incluso a probar los productos. Y es que en febrero de 2018, el entonces director ejecutivo de West Union pues básicamente confirmó que el gigante de las transferencias de dinero estaba experimentado con la tecnología de Ripple así como con XRP con planes de aprovecharlos para una liquidación de transacciones más fluida. Sin embargo, nunca se adoptó este plan y la verdad es que hemos estado desde entonces hasta el día de hoy esperando qué es lo que podría llegar a ocurrir y es lo que básicamente no quieren que pueda llegar a ocurrir. Es más, siempre se les ha estado pidiendo a estas personas que tienen información privilegiada que no filtren nada, que no digan absolutamente nada a todo lo que son los holders e inversores hasta que no llegue a ocurrir de verdad o esté firmado o pase cualquier tipo de cosa ya que si tú de repente le dices a la comunidad de, hey, hemos firmado algo con X empresa puede venirse algo grande y luego nunca viene al final acabas perdiendo credibilidad haces que el proyecto quede mal y lógicamente haces que muchos de los inversores y tal de la criptomoneda acaben estando enfadados con todo lo que viene siendo la propia comunidad. Así que por el momento lo único que podemos decir es que algo bueno se está por venir se está cociendo pero no sabemos ni en qué momento ni qué puede llegar a ser. Y por último, quería enseñaros esto de aquí ya es que un analista nos ha estado defendiendo de que el crecimiento de XRP puede ser algo bastante bueno a largo plazo y esto hay que destacarlo a largo plazo. XRP no es un proyecto el cual nos va a hacer millonarios de la noche a la mañana pero sí que es verdad que nos dice que podríamos llegar a tener una multiplicación de un 15, 27 y 55% de todo lo que es el precio que tiene a día de hoy. Esto significaría llegar a tener una gran subida de precio y hacer pues que básicamente el token pueda llegar a tener una tendencia bastante buena. Esto nos lo ha estado diciendo Egra Crypto, gran analista y hemos visto que en varias ocasiones ha estado acertando con todas las predicciones de precio que nos ha estado vendiendo y que nos ha estado comentando y como vemos podemos llegar a multiplicar el precio en un por 15 en un por 27 y en otro lado en un por 55 llevando al token a una cantidad de precio bastante interesante sobrepasando casi los 30 dólares. Así que estaremos atentos para ver qué es lo que llega a ocurrir con todo esto y ojalá pues lógicamente podamos llegar a superar estas grandes cifras. Así que nada chicos hasta aquí serían las noticias las cuales os traía para el día de hoy acerca de XRP. Espero que os haya gustado y recordad que aquí en el canal de ZTrading cada día vamos a estar subiendo de entre 3 a 5 vídeos hablando de 1.001 criptomonedas y como ya sabéis muchos de estos vídeos son de XRP trayendo unas noticias y luego por otro lado intentando indagar más en algún que otro tema que puede llegar a ser bastante interesante. Un saludo y nos vemos mañana con próximo contenido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!